Ideas de Negocios presenta Gigantes Corporativos con Miguel Payares. Economía, Empresas, Negocios. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a Gigantes Corporativos, un programa de Ideas de Negocios Televisión. Hoy quiero darle la bienvenida y recibo con mucho gusto a Darío Cutín. Él es líder de comunicaciones de Visa América Latina y el Caribe. Y además de darte una cordial bienvenida, Darío, gracias por estar aquí. Quisiera comenzar esta entrevista con una primer pregunta. Entiendo que están en París, en París 2024, en estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. ¿Qué está pasando con Visa? ¿Por qué están ahí? Cuéntame, por favor. Entendemos que son patrocinadores, pero ¿cuál es la importancia, te preguntaría, Darío, de una empresa como Visa que esté en los Juegos Olímpicos en cuanto a transacciones, relevancia? Platícanos un poco y bienvenido. Adelante. Miguel, muchísimas gracias. Un gusto platicar contigo y tu audiencia. Y estamos muy felices de estar aquí como socio mundial de tecnología de pago de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Estamos trayendo tecnología e innovación para todos los consumidores que están participando aquí en los Juegos. Estamos trayendo innovaciones para quienes realizan pagos y buscan recibir pagos. Y también estamos trayendo un apoyo de prácticamente 40 años junto al Comité Olímpico. Esto representa valores muy importantes y afines a nuestros valores. Somos una compañía con un propósito muy claro, que es ayudar a todos en todo lugar, a impulsarlos a través de las mejores formas de realizar y recibir pagos. Y no hay una plataforma mejor que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 para compartir todo esto. Totalmente, creo que entendemos muy bien este punto que nos das. Y quisiera plantear este tema, Darío, si me permites. En los Juegos Olímpicos, como en estos grandes eventos, las transacciones son muy importantes. Los pagos con tarjeta de crédito, de débito. Pero al ser tantos también, hay algunas recomendaciones que Visa ya está dando. Por ejemplo, activar las alertas móviles, notificar al banco que vas a viajar, guardar el número de tu banco. Son algunas de las recomendaciones que vi que ustedes dan como expertos. Pero te pregunto una que me llama la atención. ¿Visa recomienda usar pagos sin contacto? ¿Por qué esta tecnología reduce de manera significativa el riesgo? Platícanos, por favor, por qué usar este pago sin contacto. Pero también, ¿qué otras recomendaciones nos podrías dar? Excelente, Miguel. Fundamental. El tema de pagos sin contacto, para nosotros lo definimos que es una forma de pagar rápida, segura y conveniente. ¿Por qué? Porque tienen una tecnología que permite que con solo acercar una tarjeta habilitada con el chip para pagos sin contacto, o un dispositivo móvil que tiene un token que trae toda la seguridad inherente a los pagos sin contacto, permite realizar la transacción de manera muy rápido y en ningún momento hay un cambio de mano, no se le entrega nada al comerciante. Entonces, es una transacción muy transparente, muy rápida y confiable. Entonces, estamos viendo que la adopción en México, por ejemplo, está creciendo de manera muy significativa. Hoy por hoy, con datos al mes de junio, ya el 10% de las transacciones que se realizan en México de manera presencial son de pagos sin contacto. Pero es muy interesante también ver que tienes que más de un 30% de los consumidores mexicanos fuera de México ya están utilizando esta tecnología. Esto demuestra, por ejemplo, que eventos de estas características permiten que los consumidores vayan probando la tecnología, la vayan convirtiendo en un comportamiento habitual y después lo retoman en sus lugares de origen. Totalmente nos queda claro y creo que como periodista también me dejas ver que hay toda una tecnología importante detrás de esto que nos puede dar seguridad de utilizarlo. También vi algunas otras recomendaciones que da Visa para estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Una de ellas es evitar el uso de dispositivos sospechosos, por ejemplo, puntos de venta o cajeros. ¿Cómo detectarlos, Darío? Te preguntaría si estamos en otro país, tal vez nos pensamos que es así el cajero. ¿Cómo podemos detectarlos? Y también, ¿cómo detectar promociones fraudulentas, algunas estafas, justo por estos grandes eventos como los Juegos? Bueno, fundamentalmente buscar los sitios oficiales y también las plataformas oficiales. Por ejemplo, en términos de promociones, nosotros hemos desarrollado específicamente para lo que son los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 una aplicación que se llama Visa Go, que cualquier tarjeta viente puede bajar esa aplicación y tiene dos posibilidades. Si ya es un usuario de una tarjeta Visa, ingresa los datos de su credencial o puede utilizar una tarjeta prepagada, que la puede fondear con efectivo o con otra tarjeta y se crea una tarjeta virtual de manera instantánea. Es un proceso, Miguel, de menos de dos minutos y de hecho es lo que tienes en este momento en tu pantalla. Se llama una acreditación instantánea. Y esto es muy útil porque permite inmediatamente tener la tecnología de pago sin contacto aunque tú no tengas ya un dispositivo para ello y ya lo tienes en tu teléfono. Ahora, la aplicación de Visa Go tiene también con geolocalización promociones especiales y exclusivas que hemos desarrollado en todas las sedes de los Juegos Olímpicos que además tienen una característica muy importante que es un trabajo muy cercano con pequeños y medianos comercios. Nosotros creemos que los beneficios de los pagos digitales tienen que extenderse a personas, a comercios y por lo tanto a la economía en general. Entonces, mientras más podamos involucrar a micro, pequeños y medianos comercios más posibilidades vamos a tener de traer beneficios a toda la economía. Me hablabas de seguridad. Cada transacción que realizamos en Visa pasa por 19 filtros de seguridad que tienen en cuenta más de 500 puntos de información. Esto le da la confiabilidad al individuo cuando va a hacer una transacción y también al comercio porque entendemos que el comercio está entregando un producto o servicio y tiene que tener la tranquilidad de saber que va a recibir el pago por el producto o servicio que está entregando. Entonces, es toda una cuestión del ecosistema. Pasa aquí en París, pasa en toda Latinoamérica y el Caribe, pasa por supuesto también en México. Todos los actores del ecosistema tienen que trabajar en conjunto para que se emitan las credenciales sin contacto, para que se puedan recibir pagos sin contacto y para que se puedan procesar de manera rápida y segura. Con nuestro sistema de procesamiento de Visanet tenemos capacidad de procesar hasta 65.000 transacciones por segundo con todas esas cosas de seguridad que mencionabas. Y la atención en un evento mundial como este es importantísima. Se espera que haya 15 millones de visitantes y participantes en los distintos eventos vinculados con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Entonces, realmente el foco y la atención está puesta en este momento aquí. Interesante, interesante estos puntos que me dices. Entonces, veo que me dices 19 filtros diferentes, estrategias técnicas, tecnología, justo para dar esa seguridad. Creo que como parte de su negocio, ustedes están preparados y están anticipándose. Y qué bueno que me lo dices porque a veces nos ayuda para comprender también qué hay detrás de esto. Me quedó alguna duda. Por ejemplo, me dijiste, es una aplicación que se llama Visa Go. ¿Es para Android? ¿Es también para Apple? ¿Se puede descargar para ambos dispositivos? ¿O es en las mismas aplicaciones de los celulares? ¿Ahí se descarga, Darío? Exactamente. Se puede para los dos sistemas y se puede bajar directamente al teléfono inteligente y te permite tener tu credencial, tener acceso a las promociones exclusivas de las que estábamos hablando. Con geolocalización. Entonces, uno está caminando en la calle, está yendo a alguno de las sedes. Que hay 32 sedes diferentes para los Juegos Olímpicos y 16 Juegos diferentes, sedes diferentes para los Juegos Paralímpicos. Entonces, tú puedes ver inmediatamente, puede ser desde una panadería local para comprar ropa, para comprar bebida, para comer, etcétera, etcétera. Distinto tipo de promociones. Bien importante. Enfocada en pequeños y medianos comercios para que estén integrados al ecosistema de pagos. Y lo vemos como un proceso gradual. Hemos enfocado nuestra campaña publicitaria, por ejemplo, en enfatizar lo que son los pequeños pasos. Los pequeños pasos de un comerciante para desarrollarse, los pequeños pasos de las personas para desarrollar sus distintas actividades. Y también los pequeños pasos que los atletas van dando para poder llegar a una instancia como es competir por sus distintas disciplinas olímpicas. En Latinoamérica y Caribe, por ejemplo, tenemos 24 atletas del Team Visa. Dos de ellos que son mexicanos. Alejandra Valencia en arquería y Rodolfo Ochesani en paratletismo. Entonces, por ejemplo, si vemos el caso de Alejandra Valencia, ella nos contó. Para llegar a poder competir, de hecho, aquí en París, tuvo que lanzar 500.000 flechas en su periodo de preparación. Entonces, esto para nosotros ejemplifica la perseverancia que hay que tener desde distintas partes de la sociedad para lograr los objetivos. Y nos complace poder estar acompañando a atletas de toda la región y, de hecho, de todo el mundo. Tenemos 147 atletas de Team Visa de distintos países del mundo. Acompañarlos en este camino a tratar de conseguir tal vez uno de los logros más importantes de sus carreras deportivas. Totalmente de acuerdo. Creo que como sociedad, como periodista, vemos que el apoyo de grandes empresas siempre debe de estar en el deporte. Hablando justamente del deporte porque es un tema clave para desarrollar no solo sociedades, sino también para seguir motivando, apoyando a estos grandes atletas, no solo en las Olimpiadas, en el tema olímpico, en lo paralímpico también. Tema clave también apoyar a este sector. Ahora, quiero pasar rápidamente. Nada más quiero, me quede un poco más claro, Darío. Yo estoy, imaginemos, en París 2024, en estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Yo puedo entonces, en pocos pasos, ¿qué me recomendarías? Número uno, bajo mi aplicación Visa Go. Número dos, puedo utilizar, puedo buscar kioscos para una tarjeta, tener prepago. ¿Qué me recomiendas? Si estoy ahí, ¿qué oportunidades aprovecho? Primero, baja la aplicación. Segundo, si tienes ya una credencial Visa, cargas tu credencial Visa. Si no, puedes tener una tarjeta conmemorativa de emisión instantánea en la misma aplicación y aprovecha las oportunidades. Hay una variedad muy importante de promociones que permite un poco acompañar y experimentar el sabor local tan especial que le da París y las distintas sedes de los Juegos Olímpicos para que los consumidores puedan disfrutar. Y entonces, eso es fundamental. Y permanentemente estar verificando, como habías dicho anteriormente, si tienes sistema de alertas muy importante para recibir alertas por las transacciones que están realizando, estar verificando las transacciones en tu estado de cuenta. Distintas modalidades de asegurarte que cumples tu rol también dentro de la defensa del sistema de seguridad de Visa. Excelente, excelente. Gracias por estas recomendaciones. Ahora, quiero pasar a otro tema como periodista de negocios financiero. También entiendo que Visa, además de apoyar el reporte, es una compañía, una multinacional. Estuve revisando sus reportes trimestrales, en específico el tercer trimestre de este año, creciendo Visa en sus ingresos a doble dígito. En 2023, también reportaron crecimiento en pagos, transacciones, ingresos. Tengo aquí algunos datos. Facturaron más de 32 mil millones de dólares. Entiendo esto a nivel global en todas las regiones en 2023. Por favor, corrígeme y hazme las anotaciones correspondientes. Más de 17 mil millones de dólares en utilidades netas. Y mi pregunta, Darío, además de algunos temas puntuales que quieras señalar de estas cifras, quisiera preguntarte, ¿qué está pasando con Visa? ¿Qué momento está viviendo ya como compañía, como empresa? ¿Hacia dónde van? Bueno, muchas gracias, Miguel. Las cifras están todas publicadas en los resultados financieros. Yo querría enfocar más en la parte conceptual de cuáles son los tres caminos del negocio de Visa en este momento. Por un lado, tenemos lo que serían los pagos del consumidor. El consumidor que va a un comercio o en un comercio electrónico, en un sitio, quiere realizar una transacción de lo que sería de consumidor hacia un negocio. Después tenemos dos líneas de negocios adicionales que estamos trabajando de manera muy fuerte en la diversificación de nuestra estrategia. Una es la que nosotros llamamos soluciones comerciales y movimientos de dinero. Soluciones comerciales que son pagos de negocio a negocio o de negocio a gobierno o de gobierno a consumidor. Son distintas variedades de flujos de dinero que permiten involucrarnos en movimientos de dinero que, al haber transacciones que requieren un alto nivel de seguridad, nosotros tenemos la tecnología que puede ayudar a lograr mayores eficiencias en esos procesos. Y una tercera línea que nosotros le llamamos servicios de valor agregado. Esos son para las instituciones financieras y los comercios con los que trabajamos, que es ayudarlos a, con la información que nos permite traer la inteligencia artificial y los sistemas de procesamiento de información, mejorar las ofertas comerciales para consumidores, para empresas, mejorar y optimizar los procesos de seguridad. También tener nuevos sistemas y modalidades, por ejemplo, de autenticación. Hoy por hoy, prácticamente, si tú ves Miguel, la mayoría de los servicios a los que uno quiere tener acceso incluye un momento de autenticar al individuo, identificar que Miguel es Miguel. Y entonces eso tiene que ver con uso de tecnologías como biometría, verificación de distintas características y se va atendiendo a una unificación. Por ejemplo, tenemos un servicio que se llama Visa Pasqui, que lo que busca es que tú puedas tener concentrado con la seguridad de Visa la tecnología de autenticación y básicamente no tengas que tener una clave para cada uno de los servicios que quieres acceder. Son distintos tipos de servicios de valor agregado que estamos ofreciendo a nuestros clientes actuales y clientes potenciales que han mostrado mucho interés en ver cómo pueden utilizar nuestra tecnología porque saben que con nuestra presencia en más de 200 países y territorios, teniendo más de 16 mil clientes y socios comerciales en la industria financiera, teniendo acceso a más de 100 millones de locaciones comerciales, tenemos un ecosistema que nos permite trabajar con mucha seguridad y poder brindar muchos nuevos servicios a distintos actores tradicionales y no tradicionales del sector. No, y con estas cifras me dejas ver el impacto que tienen. Me dices 100 millones de puntos comerciales, pero además presencia en 200 países y 16 mil clientes. Entonces, entendiendo esto que me explicaba, sería, número uno, pagos al consumidor. Número dos, el tema que me platicabas, diversificación, soluciones comerciales y movimientos de dinero. Y tercero, servicios de valor agregado. Digamos que esos son los tres enfoques, tres prioridades que tiene ahora Visa en su negocio. Exactamente, Miguel. Y estamos trabajando muy de cerca con nuestros clientes en todo el mundo para avanzar en esas tres prioridades. Y eso incluye, por supuesto, Latinoamérica y el Caribe. Y también incluye, con todo sentido, a México, que es uno de los mercados más importantes para nosotros en la región, porque sabemos de la importancia que tiene en la adopción de nuevas tecnologías y estamos comprometidos para seguir trabajando con los distintos actores del ecosistema para llevar estos servicios y soluciones. Excelente. Voy terminando esta entrevista. Estoy platicando en este momento con Darío Coutin. Él es líder de comunicaciones de Visa América Latina y el Caribe. Darío, si me permites brevemente cerrar esta entrevista con dos preguntas. México, ustedes tienen presencia en 200 territorios, 200 países. México, ¿qué importancia tiene para la empresa? Número dos, en medio también de esta importancia de México, ¿cómo ves a México? ¿Cómo ven la economía? ¿Cómo ven la situación? ¿Están apostando, invirtiendo en México? Platícame un poco también cuál es su perspectiva de nuestro país. Y por último, la perspectiva dentro de la región. En la región que tú lideras, entiendo que tú, además de ser parte del equipo de Visa de Comunicación, tú también lideras este equipo en los 44 países que lo integran. Y quisiera preguntarte, bueno, además de ser parte del Comité Ejecutivo Regional de Visa, tú si nos puedes dar como una visión de México, cómo aparece dentro o en estas conversaciones de tu consejo, comparado con otros países, Brasil, Argentina, en fin, nos podrías platicar, por favor. Sí, Miguel, por supuesto. México es un país sumamente importante para Visa, en América Latina y en el Caribe y en nuestro contexto mundial también. Porque, como te decía, es un mercado con características demográficas muy importantes, donde todavía hay una importancia y una posibilidad muy grande de incrementar la adopción del uso de pagos digitales. Entonces, como te decía anteriormente, por ejemplo, ya tenemos 10% de penetración de pagos sin contacto en transacciones presenciales. Eso vamos a ver que va a crecer significativamente. Una vez que se supera el 5%, se empieza a dar un nivel de activación muy importante. Pero también es un mercado sumamente innovador, donde siempre se está viendo la forma en que pueden lograrse eficiencias en el trabajo entre consumidores, comercios y también de negocio a negocio. Para nosotros es sumamente importante, y te diría que México está siempre en el centro de la escena, buscando nosotros oportunidades y también aprovechando las tendencias que se dan desde el mismo México. Una de las cuestiones importantes en los grandes eventos deportivos internacionales siempre hay una presencia muy importante de México. Sin ir más lejos, en distintas campañas comerciales que hemos realizado, estamos trayendo aproximadamente 500 consumidores que hemos realizado campañas con 65 clientes en 20 países de la región. Y te diría que prácticamente un 10 o 15% de los consumidores que están participando en estos programas de hospitalidad que está realizando Visa a través de estas campañas comerciales son de México. Siempre tenemos una participación muy importante. Para nosotros es un desafío, una gran responsabilidad siempre llevarle al mercado mexicano la mejor tecnología disponible para poder propagar el uso de los pagos digitales rápidos, seguros y convenientes. Y entiendo que ustedes también como una empresa pública que cotiza en un mercado de valores entiendo las restricciones que tienen en cuanto a datos y cifras. No sé si este dato que te voy a preguntar lo tienes y si no, no hay problema. ¿Formamos parte del top 10 de los países más importantes en cuanto a ingresos para Visa o estamos en algún ranking? Forma parte México de un grupo muy importante. Como somos una empresa pública no hacemos un desagregado específico. No te puedo responder puntualmente, pero sí te puedo decir que es un mercado sumamente importante tanto en el contexto de Latinoamérica y el Caribe como mundialmente. Excelente. Darío, te agradezco muchísimo por esta plática de Areacutín. Tiene más de 25 años de experiencia en esta área de comunicación, de negocio, de negocio al consumidor también, con el sector público. Y como les decía, forma parte del Comité Ejecutivo Regional de Visa, además de atender estos 44 países de la región. Gracias, Darío, por tu tiempo. No sé si quieras agregar algo más desde esas calles de París que estamos viendo en estos Juegos Olímpicos. Y entiendo que solo en los Juegos se aceptará Visa. ¿Algo más que quieras agregar? Se acepta Visa de manera exclusiva, se acepta también efectivo y se pueden utilizar las tarjetas prepagadas físicas o virtuales que estábamos hablando anteriormente. Miguel, agradecerte mucho por tu tiempo, tu disponibilidad, como siempre, para poder compartirte nuestras novedades. Fuerte abrazo, Darío, gracias al equipo de Visa. Y amigos, nos despedimos. Comenten, por favor, qué otras dudas tendrían. Díganos, por favor, en las redes sociales qué opinan de este video podcast. Síganos, también los invitamos a seguirnos en arroba ideas negocios TV. Se despide de ustedes Miguel Payares, periodista de negocios. Hasta la próxima. ¡Gracias!